Hay algo implícito en la genética, algo que es una información que creo que ya llega con uno. Lo veo en muchos miembros de mi familia, como una sensibilidad hacia el arte, hacia algunas cosas. Lo veo, lo vi en mi abuelo, en mis abuelos, en mi padre obviamente. Mi origen es muy variado. Tengo, no sé, mis abuelos, por ejemplo, maternos, los Salazar, eran moros, bailaban flamenco en el Chaco. Mi abuelo cantante de tango, mi papá el rock. La música es un lenguaje que en mi familia siempre estuvo presente y pasa de generación en generación. No separábamos los mundos de los grandes, de los chicos. La música está en todos lados. Y en mi casa también era eso. Mi viejo poniendo música todo el día, hablando de eso, de la música, cocinando con música. Y creo que hay algo en la genética que ya uno nace con eso también. Que es inevitable pensar así. Lo veo en mis hijos también. Que hay algo, que hay una conexión con algo. Que también esté en la sangre, en la química de cada familia. Estamos contentos que va a haber espinetas para rato.